¿Sabéis esa gente que solo hace una cosa bien en toda su vida, solo una, pero lo usa para los restos? Pues eso era Perseo. Y ni siquiera eso que hizo bien, lo era. Se viene chismesito mitológico del final de Perseo. Así es, mis chismosas y chismosos. Hoy os cuento el último chismesito de toda la historia de Perseo. Por si no os acordáis, os hago un breve resumen. Perseo fue desterrado de las tierras de su abuelo junto con su madre Danae porque a su abuelo, el rey Acrisio, se le había dicho por un oráculo que su nieto, es decir, Perseo, acabaría matándolo. Recordemos que Perseo nació de su madre Danae y también de Zeus. Entonces Perseo y Danae fueron lanzados al mar pero acabaron llegando, gracias a un pescador llamado Dictis, a la isla de Xerifos. Este Dictis resultó ser hermano del rey de Xerifos, que se llamaba Polidectis, que era un rey que le gustaba mucho a la madre de Perseo. Pero a la madre de Perseo quien le gustaba era Dictis, el pescador que le había rescatado. Y estaban ahí juntitos, se llamaban Lofisindier. Cuando el pescador no estaba en casa, pues el rey iba a probar suerte tirando fichas a la madre de Perseo. Pero Perseo siempre estaba allí, pues incordiando y haciendo que el rey Polidectis no pudiera ligar tranquilamente con la madre. Entonces cuando Perseo se hizo mayor, el rey Polidectis dijo, ya lo tengo, voy a sacarlo de aquí y así puedo ligar tranquilamente con su madre. Y lo que hizo fue, Perseo, venme a buscar la cabeza de Medusa, ¿vale mi bro? Pero Perseo se fue a buscar la cabeza de Medusa, la consiguió y al volver para casa, para la isla de Xerifos, se cruzó con Atlas, al que transformó en piedra. Es decir, en la cordillera de Atlas que está en el norte de África para que pudiera pasar, porque Atlas no lo dejaba pasar. Y después se encontró con Andrómeda, que iba a ser devorada por un monstruo marino. Rajó al monstruo marino de arriba abajo y rescató a Andrómeda. Se iba a casar con ella, pero ella se tenía que casar con su tío. Bueno, bueno, un drama, que al final nada, Perseo pues sacó la cabeza de Medusa y también transformó al tío de Andrómeda en piedra. Porque recordemos que si mirabas a los ojos de Medusa, tanto estuviera yo muerta de transformarse en piedra, que ya lo había hecho con Atlas y ahora con el tío de Andrómeda. Entonces dijo Andrómeda, muy bien, nos queremos, pero antes te quiero presentar a mi madre, vamos a volver a la isla de Xerifos y eso es lo que os voy a contar ahora. Me sabe mal porque esto no es como Netflix, que puedes omitir resumen para los más fieles chismosos que habéis estado siguiendo cada una de las historias de Perseo. Pero os mando mi amor. Para los nuevos, este resumen que he hecho está dividido en bastantes vídeos que he subido entre esta semana y la anterior, que lo podéis ver donde me explayo mucho más y hay mucho más drama, conflicto, mucho más té. Que espero que lo tengáis preparado, vuestro tesito, porque voy ya, empiezo. Bueno, Perseo estaba súper feliz de volver a casa, a la isla de Xerifos y enseñarle a su madre a quien había encontrado por el camino, a su amor, a su love, Andrómeda, ¿no? Y era como, Andrómeda se ha conocido a mi madre, ya verás, es encantadora, será todo precioso, bonito. Pero ¿qué pasa? Que cuando Perseo y Andrómeda llegaron flying con las Air Hermes o con Pegaso también. Esto es un poco, escoge tu propia historia. Tú escoges en tu cabeza si imaginarte a Perseo y Andrómeda con las Air Hermes o a Perseo y Andrómeda a lomo de Pegaso, lo que tú quieras. Aterrizaron en la isla de Xerifos y Perseo se quedó flipando porque vio que su casa, o sea, la casa de Dictis, de su padrastro, donde se habían hospedado tanto él como su madre cuando fueron rescatados por el pescador, estaba completamente destrozada. Calcinada, allí no había nadie. Y se asustó y dijo, ¿qué ha pasado? Pero por suerte por allí pasaba un amigo de Dictis, un pescador, y cuando vio a Perseo fue corriendo a él y dijo, Perseo, uno estaba volando, Perseo, baja, haz el favor que tengo que hablar contigo. Vale, voy. Y Perseo, bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están mi madre y Dictis? Y el amigo de Dictis le dijo, bueno, siéntate, prepárate un buen té que te voy a contar aquí. ¡Una, que se ha liado! Acabo de llegar de un viaje larguísimo. Me encuentro con mi casa calcinada y no encuentro ni a mi madre ni a mi padrastro. ¿Y tú me dices que me prepare un té? ¿Sí? Está bien. Va, cuenta. Andromeda estaba ya con palomitas, living con el chisme. Y el señor ese, pues, empezó a contar. Mira, Perseo, ¿tú te acuerdas que el verdadero motivo por el cual te fuiste a buscar la cabeza de Medusa en principio era porque el rey Polidectis se iba a casar con una princesa de por ahí? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, claro que me acuerdo. Claro. Pues todo mentira, todo mentira. ¿Qué? No, ¿qué? Andromeda comiendo palomitas. Realmente, Perseo, el motivo por el cual te mandó a buscar la cabeza de Medusa sabiendo que era un acto prácticamente suicida, era porque quería pasar más tiempo tirándole fichas a tu madre. No, 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 por favor, no. Y lo que pasó es que un día Dictis llegó a su casa y se encontró que estaba Danae, tu madre, y el rey Polidectes. Y el rey estaba intentando ligar con tu madre, pero de manera muy, muy, muy insistente. Y allí se pelearon, discutieron, hicieron un pique, una batalla de gallos. Polidectes le dijo, Dictis, eres tontísimo, ojalá cojas conjuntivitis. Lo sé, lamentable, así rimaba Polidectes. En fin. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Dímelo. Pues que el rey Polidectes, al ver que tu madre solo tenía ojos y corazao para tu padrastro Dictis, decidió castigarlos a ambos. Y ahora mismo deben estar en palacio, encarcelados, esperando a ser juzgados y sentenciados con la pena de muerte. Fin del té. Ha llegado la hora de mi venganza. Gracias por el té. Y Perseo se fue corriendo hacia el palacio de Polidectes junto con Andromeda y junto también con el saco con la cabeza de Medusa dentro. Obviamente llegó volando y entró por la puñetera ventana del comedor, donde estaba Polidectes a puntito de cenar. Y por sorpresa de Perseo, se encontró que allí, en el suelo, arrastrados estaban su madre, Danae, y su padrastro, Dictis. Polidectes, al verlo, dijo. Vaya, vaya, vaya. Bonitas zapatillas. Madre, Dictis, ¿estáis bien? Huye, hijo, escápate, tú que puedes, dijeron ambos a lo que Perseo respondió. De aquí no se va a ir nadie. Madre, Dictis, por favor, mirad a Polidectes y no dejéis de hacerlo hasta que yo os lo diga. Confíate en mí. Claro, su madre y Dictis vieron a Perseo tan, tan confiado que no dudaron en hacerle caso y giraron la mirada hacia Polidectes, dándole la espalda a Perseo. Claro, Polidectes estaba en plan, ¿pero qué? ¿Pero qué haces, Perseo? ¿Qué quieres que me miren? ¿Por qué? Porque soy hermoso. ¿Sí, no? ¿No? ¿Qué estás tramando? Andromeda seguía con las palomitas. Había pedido el menú gigante. Claro, Polidectes, ¿tú te acuerdas por qué me fui de aquí? ¿Qué fue lo que me pediste? La cabeza de Medusa, ya. Pero como era imposible, me sorprende que hayas vuelto vivo, supongo que porque no la habrás ni intentado. Ah, ¿no? ¿Qué me dirías si te dijera que en este saco de aquí está la cabeza de Medusa? Pues te diría que me dejaras verla, porque obviamente no te creería. ¿De acuerdo? Y Perseo, muy lentamente, abrió el saco y primero agarró los pelos, las serpientes, de la cabeza de Medusa y las sacó un poco para que Polidectes, antes de morir, viera que realmente Perseo lo había conseguido. Y Polidectes, cuando vio las serpientes, dijo, no, no puede ser, no. Y se quedó de piedra porque Perseo ya había sacado la cabeza entera. Polidectes convertido en piedra y canceladísima. Y Perseo rápidamente fue a liberar a su madre y a Dictis y todos se abrazaron y le presentó a Andrómeda. Mamá, Dictis, esta es Andrómeda, me voy a casar con ella. Ah, que es hermosa. Mira, rescaté de un monstruo marino. Sí, bueno, es que tengo que contar una de cosas. Y bueno, pues toda la familia se puso al día, Perseo y Andrómeda se casaron, hicieron planes de negocio también, era mentalidad de tiburón, ¿eh? O sea, la estatua de Polidectes, o sea, convertido en piedra, que se había quedado así, lo convirtieron en una atracción turística. O sea, la gente pagaba dinero para ir a ver a Polidectes convertido en piedra. O sea, money money para los bolsillos de Perseo. Y bueno, pasó el tiempo y llegó un día en el que Perseo quería volver a sus orígenes, a Argos, donde había nacido, donde estaba su abuelo, el rey Acrisio, que lo había desterrado a él y a su madre por miedo a que él lo acabara matando, como había dicho el oráculo. Claro, porque Perseo decía, hostia, es que yo no quiero matar a mi abuelo, solo quiero verlo y estar con él, intentar crear una relación y hacerle ver que es que no soy ningún peligro para él, no le voy a hacer nada. Y entonces Perseo pues le contó esto a su madre y su madre le dijo que llevaba mucho tiempo sabiendo algo que no le había compartido porque no había encontrado el momento. Y es que se enteró de que el rey Acrisio, el padre de Danae, el abuelo de Perseo, cuando los desterró por miedo a que se cumpliera esa profecía, se volvió completamente malvado, cruel, tomaba decisiones sin ningún tipo de sentido, hacía que su gente pasara hambre y al final, obviamente, fue destronado. No matado, sino destronado. Y desde entonces que nadie sabía dónde estaba. A Perseo le dio un poco de pena, pero igualmente decidió volver a Argos a ver si podía encontrar a su abuelo y hacer, de alguna manera, las paces con él. Así que Perseo y Andrómeda hicieron las maletas y se fueron dirección a Argos. Obviamente Andrómeda se llevó palomitas porque se avecinaba tremendo drama. Llegaron a Argos y Perseo fue recibido como un maldito héroe. O sea, literalmente todo el mundo le suplicó que por favor ocupara el trono de Argos. Querían que Perseo fuera rey. Pero Perseo dijo, un momento, yo antes de nada quiero asentarme aquí, pensarlo tranquilamente y también a ver si encuentro a mi abuelo. Obviamente aceptaron su decisión, pero de su abuelo no dijeron nada. Todos calladitos en plan... Nadie le dijo dónde podía estar, nadie le dijo si la había visto, si no la había visto. Nadie decía nada. Y Perseo buscó, buscó y no lo encontraba. Pero tampoco se quería rendir. Y necesitaban también dinero para poder quedarse allí más tiempo. Porque Perseo quería conocer a su abuelo. Así que, para poder subsistir, lo que decidió hacer Perseo fue competir. Competía en los torneos de caballo, de tiro con arco, de lanzamiento de disco... Y como era un grandísimo crack polifacético de los deportes, pues ganaba siempre. Y él, pues claro, acabó volviéndose un poquito adicto a las alabanzas. Porque claro, cuando hacía un buen lanzamiento, la gente se volvía completamente loca. Perseo, te amo, es que te como entero. Y claro, Perseo en plan, I love serotonina. Y en uno de estos torneos, concretamente en uno de lanzamiento de disco, pues se le fue. Le había dado en toda la cabezota a alguien. No sabía quién, porque literalmente había cruzado todo, todo el estadio. Pero había acabado en la cabeza de alguien del público. Y claro, fue corriendo, corriendo, corriendo hacia las gradas. Subió lo más rápido que pudo. Porque claro, quería ver si esa persona estaba bien o no. Se sentía fatal. Y bueno, llegó allí, por favor, déjame pasar, déjame pasar. Está bien, está bien. Y va y ve a un señor mayor con la cabeza llena de sangre. Y él estaba en plan, joder, no me jodas. Encima un señor mayor. Qué mal me siento. Perseo se agachó al señor y le preguntó, señor, lo siento mucho. Está bien, puede verme. Y el señor le dijo, no te preocupes, chico. Perseo, al menos no me ha matado mi nieto. He conseguido vencer al oráculo. Piel de gallina. Perseo se quedó en shock y dijo, no, no puede ser que él sea. Y de pronto escuchó a alguien que venía corriendo. Apártense, apártense, que no ven que es su majestad el rey Acrisio. Apártense. Perseo no solo había matado a su abuelo tal y como predijo el oráculo, sino que encima su abuelo no lo reconoció. Perseo le preguntó al señor este que venía corriendo. Le preguntó, pero ¿por qué no me ha reconocido? Soy Perseo, su nieto. Y el señor le dijo, chico, hace tiempo que tu abuelo perdió la cabeza, pero tú no tenías que haber vuelto. Perseo se fue llorando del estadio, se abrazó a Andrómeda que por fin dejó de comer palomitas. Y claro, no olvidemos que matar a alguien de tu propia sangre era un crimen de sangre. Era un crimen castigado por los dioses. Pero él, al ser un héroe, pues su único castigo fue devolver todos los objetos que le habían sido otorgados por los dioses Hermes y Atenea. Así que primero fueron a un templo de Hermes y allí dejaron la capucha de invisibilidad o el casco de invisibilidad de Hades que le habían dado para poder engañar a las grayas. Y también las sneakers a ir Hermes aladas, las zapatillas que Hermes le había dado para que pudiera volar. Lo dejaron allí y en cuanto se dieron la vuelta ya desaparecieron. Y después fueron a un templo de Atenea. Y allí fue donde dejó la hoz, el escudo y también la cabeza de Medusa. Pero allí les estaba esperando la diosa Atenea. Atenea felicitó a Perseo por el trabajo bien hecho y agarró la cabeza de Medusa y la introdujo en su escudo. Y desde entonces el escudo de Atenea lleva el rostro de Medusa en señal de aviso, de advertencia, de curadito conmigo que mira lo que le pasó a la que me vaciló. Y Perseo y Andrómeda, eso ya os lo conté ayer pero lo vuelvo a contar, tuvieron seis hijos y una hija. Los cuales todos, incluidos Perseo y Andrómeda, fueron alzados al cielo y se convirtieron en las Perseidas. Aunque Andrómeda se convirtió también en una constelación que estaba junto a su madre, Cassiopea. Y aquí acaba la historia de Perseo, un hombre al que catalogaron de héroe al haber matado a Medusa, una mujer injustamente castigada por Atenea por culpa de Poseidón. Pero por favor, por favor, dejadme acabar con una frase maravillosa de la película de Netflix, del Monstruo Marino, que es una película de animación, que hay una frase en la que dicen Puedes ser un héroe y estar equivocado, que es una frase perfecta para toda la historia de Perseo. Porque ser un héroe solo significa que has realizado un acto extraordinario que requiere mucho valor. Pero eso no significa que hayas hecho algo bueno. Así que no hay que tener miedo a aceptar que igual en algunas cosas hemos estado toda la vida equivocados. Cuídense y que tengan un buen día.